Me puse mi mejor Jordan Me puse mi mejor Jordan Un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combi nueva Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes son locos me empatas Tengo a mis haters diciéndome bata Modo Shinobili no es rocanata Que se joda el sistema de gata Fuerzo se gana y el gusto se gata Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco lo aplata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' shit bench y me gaste la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan Los estoy bloqueando que cambien de ruta El odio es su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Gente es funeral, voy negro como Venom Conmigo el copso y adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a 100, vine desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería el esbrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van 5 años, que fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' cheque, me puse pa' lefe Los diamantes viví, la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos por eso venimos La ropa, los culos, los kilos logramos Le di 360 la vuelta al destino Subirlo logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobra Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera nuestra ronda Fuck that, mi chaleco Moncler Eres aprobate pa' la bowling La liga, soy 12 ya en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran, no me ofendi Llego al hotel y nos le gusta el humo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaeton Temporada de diablos con mi Zoom ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo amo el duco, brud? Posta es buenísimo, amigo Es de los mejores requisitos argentinos Para mí, a mi gusto, mi artista preferido No, no, te juro, me encanta, brud Es increíble Fuera jugada con mayor sinceridad del mundo Lo amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!